¿Quieres emprender un modelo de negocio que aplique a la economía circular? Aquí te enseñamos cómo. En este curso aprenderás a idear y sustentar una iniciativa con enfoque de economía circular para resolver una problemática real. De esta manera generamos valor económico, social y ambiental. Este curso está dirigido a profesionales interesados en identificar y desarrollar ideas innovadoras de negocio bajo el enfoque de economía circular. ¿Quieres saber más? Haz clic en el enlace.